hola mi gente les hablaban de vanessa cruz fotografía aquí haciendo este videito improvisado estoy grabando con mi iphone 12 y estoy grabando aquí mi tableta mi surface 7 pro a la razón por la cual este siente vídeos porque han habido algunas preguntas acerca de cómo se hacen los presets aquí dice la palabra presets como ver si se lo pueden enfocar un poquito más píceps aquí está verdad so esta es la parte de navegación aquí y ya cuando uno abre aquel pedacito pueden ver salen los que son los países bueno pues los precios son como un tipo filtro que se le aplica al retrato pero un filtro profesional no un filtro de aplicación de teléfono entonces ese filtro prácticamente tú mismo lo lo haces tú mismo le pones todas las la configuración estos están aquí bueno ya están hechos claro esta es una foto que los colores no son los mismos como usted está viendo porque estoy grabando encima de la tableta y siempre los colores son como más anaranjado más oscuro de lo que en realidad es a cómo creo un preset que es la pregunta principal por la cual estoy haciendo este vídeo improvisado bueno esto es súper sencillo tengo esta imagen mía verdad con mi nueva camisa mi nueva camisa de bici que dice fuerte e inteligente ok y ya si no me promoción claro están a la venta si usted la quiere la camisa la puede obtener en mi página de facebook por ahora de vanesa cruz fotografía bueno este bueno aquí tenemos el histograma y tenemos todos los configuraciones del espacio los highlights shadow white todo esto verdad que está en inglés a otra persona tiene en español ok eso yo voy a hacer un reset voy a editar esta foto como yo piense que me agradaría a mí verdad en cuanto yo tenga los resultados correctos de lo que yo estoy buscando verdad mientras estoy aquí configurando o sea editando la foto cuando yo tenga los resultados correctos de temperatura de saturación de balance también se le puede poner también se le puede poner a el highlight priority de viñerín también en realidad yo aprendí fotografía en inglés o en español no me sé muchas palabras así que me disculpa esta foto también la quiero cortar no es bueno cortar la imagen porque se le van los pixos la calidad pero en este caso la foto me la tomo mi hija y bueno ella no es fotógrafa así que ya no sabe que uno no debe de cortar los pies a la gente eso vamos a cortarla más o menos encima de la rodilla y creo que a lo mejor se le pudiera poner un poco más de de luz lo que cuando ya tienes el resultado que está buscando vela todo lo que yo estoy haciendo aquí en la habitación ahora lo voy a guardar por cierto que no sé si el que está bien este vídeo lo sabe pero si usted viene y pone aquí el guay guay que es de y y que está aquí abajito puede ver el antes y el después de la imagen que claro aquí en el teléfono casi eso no se va a distinguir pero acá en vivo de todo color se distingue bastante así que ahora que ya yo hice todo eso es esa habitación ahora yo la quiero guardar como la voy a guardar estamos hablando de la edición verdad son aquí el preset me vi lo puedo poner más cerca lo que hizo aquí en el prisa vamos a poner que el prisa que es crear un prisa no se conseguiría español y aquí arriba te pide que le pongas un nombre soy yo le voy a poner el nombre de la camisa fuerte fuerte e inteligente fuerte e inteligente y como pueden observar aquí está todo el ser en toda la configuración de todo lo que yo le hice menos el corte de la foto pero toda la edición está aquí seleccionada ya preseleccionada si usted no quiere guardar algo usted simplemente para acá lo remueve pero automáticamente el sistema ya ha seleccionado todo lo que usted hizo aquí editando para atrás para adelante los colores todo el balance y ahora simplemente lo va a crear crear ahora ustedes se acuerdan como le puse el nombre que le puse le puse el nombre de la camisa ahora fuerte y amén e inteligente verdad so aquí está donde está para mí aquí está fuerte e inteligente listo qué pasa que ahora yo vengo y voy a otra foto igual de la misma escena esta verdad y yo quiero que se mire el resultado final como éste sólo que yo voy a hacer voy a la otra foto la voy a cortar de vuelta pero ya les comenté en que no es muy bueno cortarle en este caso porque no me lo tomó una fotógrafa siempre me gusta que la foto sea en una esquina que es la regla de los 3 no sé cómo es eso en español ahí está ahora vengo yo y busco mi prisa aquí bajo prisa busco el que yo hice ustedes ven cómo van cambiando cómo va cambiando la edición de la foto de la foto porque estos son prisa ya hechos o cuando uno va por encima y está así la foto va cambiando según el prisa me encanta esa por cierto ok eso entonces el mío era fuerte e inteligente le clickeó y en cuanto le clickeó la foto automáticamente agarra todo el sering de la que yo acabo de hacer quiere decir que ahora todas estas fotos que se tomaron en el mismo momento y a todas mi hija le cortó los pies este ahora a todas le voy a poner fuerte e inteligente y ustedes ven cómo rápido cambia de color y es diferente bueno ustedes no lo pueden notar mucho porque estoy grabando el teléfono claro pero pueden observar por ejemplo el jean tiene más azul que aquí y la camisa es más oscura aquí que aquí sucesivamente bueno mi gente prácticamente esto es todo el prisa es súper súper sencillo para comparación de otras muchas cosas y hay gente que venden paquetes de prises yo he comprado unos varios de franos foro no es que me estén pagando por nada de eso este dice el film también esté comprado esos también live on trae unos cuantos también como pueden ver aquí mientras voy pasando la foto va agarrando otros tonos de color porque cada uno es diferente al otro así que también tú lo puedes comprar o hacerlos tú mismo simplemente tú escoges eso es todo mi gente espero que les haya servido de algo este vídeo aquí medio improvisado les hablaban de vanes de vanes a cruz fotógrafi para fin bye Gracias por ver el video.